¡Ca, ca, ca, ca! ¡Casi lo mato! Me ayudamos a vivir un día al donar ¡Pa, pa, pa, ya con carros! La vuelta del baño era un sin parar ¡Pa, pa, pa, ya con carros! Lo mejor que pude hacer fue ponerme justo en la pared ¡Pa, pa, 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 ya con carros! Niño, mamá, gancho, se me puso detrás Papá, mamá, ya en tu tarro Estacó la chorra y empezó a mear Papá, mamá, ya en tu tarro Yo noté un fuerte calor Que subía por el pantalón Cacá, cacá, casi lo mato 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 Cacá, cacá, el que vuelve Cacá, cacá, el que vuelve Cacá, cabrón Cacá, 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 casi lo mato Cacá, 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 casi lo mato Cacá, 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 casi lo mato Y yo saltaba de poder andar Papá, mamá, ya en tu tarro Y en la subola sin parar de mear Papá, mamá, ya en tu tarro Y me Eddy contra la pared Yo sé bien, yo sé bien por qué Del cama, del cama Y el que vuelve Ya, 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 ya Casi lo mato Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y el que vuelve Ya, ya, ya Y el que vuelve Ya, ya Ya, ya, ya loca, ya, ya Casi lo mato Caca, caca, casi lo mato Caca, 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 pero ¿qué estás haciendo? Caca, caca, pero ¿qué haces, chaval? Apunta por otro lado que me están meando y voy a cagar en tu cuerpo, cabrón Que te pides, que te beso, que te pides Caca, 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 cabrón Caca, 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 cabrón, que te pides ¡Suscríbete al canal!